Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos en su programa Estado de los Estados. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Lili Arellano Saldaña. Qué bien te ves. ¿Te parece? Me parece a mí y a mucha gente que me ha comentado lo mismo. ¿Verdad? Es que fíjate que me he repuesto bastante bien de tantos años, de tantos males, ¿no? ¿Me repuse? Quítale la R, te pusiste. Bueno, dice Cardín que si ya después de tanta publicidad y de salir cada semana y no sé qué, no ligo el sexto matrimonio, bueno, pues ya no hay manera. ¿Tú crees? Sí, pero tú... ¿No será que ya estoy vacunada? A lo mejor ya estás vacunada contra eso. ¿Verdad? ¿Tú ya te vacunaste? No sé si existe esa vacuna, pero me la recomienda Belay. Pues deja ver si la consigo. Vamos a ver si el doctor Fernando Montero Rodríguez, que es responsable de atención a la salud de la infancia y la adolescencia del sector salud, habrá una vacuna contra el matrimonio, así que nos prevenga de los amores tortuosos, de... Tormentosos. Tormentosos. Bueno, la vacuna la hacemos cada quien. Sí, viene en nuestro propio organismo. Se transmite inmunológicamente y genéticamente. Bueno, eso ya es los estudios avanzados a nuestra edad, pero a la de usted, doctor Juan Carlos Carrera, pediatra del Hospital Galenia. ¿Tú crees que hay vacuna? Acércate el micrófono. Una vacuna, pues, yo creo que te la pones tú, ¿no? Cuando te casas, ahí te la ponen. No, bueno, ahí te ponen otra clase de vacuna y más bien te ponen un tope, ¿no? Bueno, sí. A veces es hasta tope salarial. Eso sí. Pero algo que nos vacunara, que nos hiciera inmunes, a esto de luego andas enamorado y de verdad que golpeas las banquetas, ¿no te ha pasado? Sí, alguna vez nos ha pasado a todos. Ay, no, ¿verdad? No, no, a todos no. ¿A todos? No, ¿cómo no? Ah, claro. Si eso es lo importante de la vida, ¿no? Claro. Que de repente tengas... ¿A ti ya te tocó? Ya, no, ya. ¿Cachetear la banqueta? Ya varias veces. Ah, no. Como dice, a todos, ¿no? A todos, sí. En mayor o menor medida. A todos. Sí, a usted, doctor. Sí, también. ¿Y qué hace uno el ridículo y todo, edad? Pues sí, pero... ¿Ya han estado de robonés? Ni se da cuenta. Híjole, no, yo no, la verdad. Yo creo que... ¿Te aguantas y chillas para ti solo? No, pues una vez y ya. Y lloras y ya, pero una vez nomás. ¿Para qué andar ahí? Sí, y pides ahí, perdóname, ¿no? Pues ya tiene rato de eso. Ya tiene rato que no, que no lo... ¿Que no lo practicas? Que no lo practico, pero una vez y ya. ¿Y usted, Doc? Sí, también en alguna ocasión se ruega y llora, claro. ¿Y tú, Jorge? Sí, muchas veces y lo he hecho y espero seguirlo haciendo, porque es un desahogo y es un signo de vida. No, yo creo que ahora ya chillarás por otros motivos. Le tendrás que decir, no dijiste que te ibas a morir conmigo, desgraciado. ¿No? Nada, nada. ¿Tú crees que no? Nada. Porque también habría que tener una vacuna para eso, ¿no? Pues sí. Pero ahora sí ya vamos a las vacunas serias, a las de los niños. ¿Qué terrible fue enterarnos de esta situación que se dio en Simojovel? Porque son zonas en donde además influye mucho el aspecto religioso y algunas de estas sectas, pues advierten que hay que acatar los designios divinos y dentro de los designios divinos está... Pues no te puedes poner una... Cuando te ponen sangre, ¿cómo se llama? Transfusión. Una transfusión. No te puedes operar. Si vas a sanar, sanas tú solo. Y entonces, de repente, enfrentarse con que ya ven, se los dijimos, ahí está una causa de muerte por andar retando a las leyes divinas. Entonces, en esos sectores nos pueden brotar epidemias de nuevo. Escuchamos una explicación que se antoja burda y absurda sobre las vacunas no estaban en mal estado, sino que fue una bacteria. Pero pues en eso el Seguro Social está señalando también que no tiene los cuidados que debe en cuanto al higiene en sus zonas de aplicación de estos productos, como puede ser también en los quirófanos, en el resto de los hospitales, etc. ¿Qué nos pueden ustedes decir sobre el tratamiento de las vacunas? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? ¿Por qué se presentan estos casos? Bueno, en relación a la estrategia de vacunación, se ha realizado a través de los años la aplicación de vacunas para prevención de enfermedades. Las vacunas se inventan para poder evitar riesgos y lo que hacemos en salud es estrategias en salud pública. Entre más apliquemos vacunas, mayor protección tenemos para evitar riesgos de ciertas enfermedades. Ejemplos como lo que es sarampión, en el cual aún hay transmisión de sarampión en la mayor parte del mundo y en México específicamente somos líderes en virtud de la eliminación de sarampión en las Américas. Estamos en el entendido que los casos que hemos registrado de sarampión en México son importados, son personas que vienen de otros países, los identificamos, hacemos diagnósticos, pero no hay transmisión autóctona. Esto quiere decir que no se transmite la enfermedad en ese momento de persona a persona en México. ¿Por qué? Por las vacunas. O sea, la vacuna realmente es una estrategia que ha dado muy buenos resultados y que es avalado no nada más por países, sino por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Estamos en el hecho de que la estrategia es mundial, o sea, no es particular ni es de un sector, sino lo estamos manejando precisamente porque globalmente identificamos riesgos de salud en el mundo. Esto, hablemos de ébola, hablemos de cólera, hablemos de sarampión, hablemos de, por ejemplo, hay enfermedades que ya la estamos erradicando, o sea, la viruela es una enfermedad. La poliomielitis teníamos en la década de los 60 y 70 miles de casos, a raíz de las estrategias de intervención en México de Semana Nacional de Salud que a partir de los años 80 se intensificaron estas acciones y realmente hemos disminuido la presencia de casos. Otro problema, por ejemplo, rotavirus, que es una enfermedad de ARRA y CAT, que se previene también por vacunación y se ha modificado la presencia de estos casos en virtud de la aplicación del biológico. Entonces, por supuesto que las vacunas sí son de utilidad, sí hemos demostrado la efectividad y bueno, por supuesto que ante este tipo de eventos tenemos la obligación de realizar investigaciones muy puntuales para poder esclarecer la situación real de la problemática. Como usted lo maneja, nosotros tenemos una estrategia que llamamos Redefrío, en la cual garantizamos desde el laboratorio que produce la vacuna hasta el momento que estamos aplicando la vacuna a una persona, tenemos que garantizar que el abasto sea adecuado, que el almacenaje sea adecuado, que la aplicación, la dosis y la vía sea adecuada para evitar precisamente este tipo de situación. ¿En qué momento se convierten las vacunas en un arma mortal? Híjole, fue una pregunta un poquito, yo creo que no son arma mortal, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, sí. Se constituyeron en un esquema de muerte. Realmente, yo creo que ese es un enfoque que se le da porque un arma mortal pues la tenemos ante nosotros todos los días, ¿no? Entrar a un quirófano, el médico te explica, ¿sabes qué? La anestesia puede ser un arma mortal, ¿no? El tomarte un refresco puede ser un arma mortal. Sí me explico, o sea, una vacuna tiene reacciones adversas como cualquier medicamento. Por ejemplo, tú tomas un antibiótico y el médico te dice, tiene estas reacciones, esto y esto y esto, y se han dado casos que, por ejemplo, hay personas que tienen reacciones anafilácticas o reacciones alérgicas muy fuertes a ciertos medicamentos y mueres, ¿no? Y entonces no se le puede diagnosticar o poner el nombre a ese fármaco como algo que se haga mortal. Sí me explico, o sea, la situación está en que todo aspecto, al menos en la medicina y muchas cosas de la vida, tienen riesgos. Entonces, el poner una vacuna, el poner un fármaco, el meterte a una cirugía, el realizarte un procedimiento genera riesgos, incluidos en ellos desafortunadamente la muerte, ¿no? En este caso, o sea, es parte de un proceso de riesgo. ¿A qué le atribuyen ustedes que haya ocurrido este lamentable hecho? Hijo, es que realmente yo siento que hay que esperar a que se dé el veredicto, se establezca un... Es que nos hemos topado que en el caso del Seguro Social y del sector salud en general, bueno, pues se evade cualquier responsabilidad. Entonces, son capaces de decir que la enfermera lo puso mal o que hubo una mala aplicación de la vacuna. O en todo esto, ellos quedan libres de a quién se lo compraron, de qué manera lo almacenaron, cuánto tiempo lo tuvieron en refrigeración y el área en donde se aplican las vacunas que estuviera lo suficientemente limpia. Limpia en condiciones de no captar todas estas bacterias. Entonces, ellos se limpian todo este proceso. Entonces, ¿quién sigue? Ah, pues no la aplicaron bien. ¿Quién tiene la culpa? Ah, pues la enfermera. ¿Por qué? Porque no, pues porque no traía guantes, porque agarró mal una jeringa, por lo que sea. Pero ellos como instituto... Se rompe el hilo por... Por lo más delgado. El instituto va a querer quedar libre. Muy bien, ellos quedan libres. Pero la duda en esa región del país es un reto para la gente que, como les decía, tiene influencias de este tipo. Pero nos damos cuenta que también aquí en Quintana Roo, como que están, y en muchos lugares del país, sobre todo en las zonas calientes y todo, están dudando. Pero, ¿qué hacemos con las vacunas? ¿Las ponemos? ¿No las ponemos? O sea, nadie, yo creo que nadie, fuera de quienes tienen estas, pues tan acentrado ya sistema religioso, vamos a llamarlo así, estamos ciertos de que las vacunas se necesitan. O sea, somos testigos, los de nuestra generación había mucho dañado por poliomelitis, mucha gente marcada del rostro por viruela y por sarampión, o sea, sí sabemos de las bondades de las vacunas, pero ahora resulta que te da miedo. Bueno, ese es el riesgo, ¿no? Que ante este hecho, no por justificar las cosas, pero sí es un hecho hasta ahora aislado, ¿no? Que se da en esta población. Pero sí está generando esto que dice Lilia, esta inquietud, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿No me pasará lo mismo que a ellos? Lo lamentable también es que se da en una de las zonas más pobres del país, donde desgraciadamente las instituciones no le prestan la debida atención. Ahí la gente se muere de enfermedades curables, se mueren de diarrea, se mueren de fiebre, de gripa, en fin, de enfermedades que en cualquier lugar del mundo y de nuestro país, en otras zonas, pues no tienen un riesgo mortal, porque se curan además hasta cierto punto muy barata. Pero ahí la gente se muere de eso, de enfermedades curables y pasa desgraciadamente esto. ¿No será esto un signo también de la tremenda desigualdad social que vive nuestro país? Porque la medicina no está, es un deseo, pero no está al alcance de todos. Bueno, el hecho de que estemos garantizando el abasto y la aplicación de una estrategia a nivel nacional y que en esa comunidad se ha estado realizando por bastante tiempo, pues no hay ninguna situación real de desigualdad. La otra parte es que nosotros no somos autónomos. El evento que se está suscitando, tenemos que ser muy claros para precisamente que las autoridades federales realizan la investigación muy puntual para tomar y decidir las causas. La otra parte es de que estamos supervisados por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, que en el hecho de que si yo en algún país identifico un problema con un biológico, entonces tengo la obligación como autoridad panamericana o mundial… ¿Internacional? Internacional de determinar las estrategias a seguir. O sea, es muy importante que si realmente el biológico es la causa de la muerte específica o como específicamente, entonces estamos en que tengo que separar toda la vacuna de hepatitis B o de la que haya sido la responsable para poder limitar el daño. Ahora, el lote que se identificó se ha distribuido en otras partes de la República y no ha tenido ningún evento, o nosotros llamamos de SAVI, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, asociada a la vacuna. Y somos los primeros como sector salud, independientemente de las responsabilidades que manejamos, en el hecho de que yo lo que hago en salud es evitar daño, o sea, evaluó riesgos, qué me provoca más daño, vacunar o no vacunar, tener la enfermedad o no tener la enfermedad. Si fue muy puntual esto, tengo que resolver y por supuesto que si la problemática surgió por alguna situación específica, porque en la literatura no se refiere de funciones secundarias a aplicación de este tipo de vacunas. O sea, nosotros en medicina hacemos, cuando inventamos un medicamento, lo que hacemos son pruebas de laboratorio, después pruebas en seres humanos y cuando sucede algún evento volvemos a identificar y volvemos a meter al laboratorio este tipo de sustancias, porque por supuesto lo que queremos es evitar riesgos. Sí, 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 se investiga para salvar vidas, claro. Por supuesto que no se puede decir que voy a seguir negligentemente aplicando un biológico sabiendo que ese biológico está mal. Entonces, por supuesto que lo primero que se hizo fue darle seguimiento a todos los niños que se aplicó el lote y se está identificando las debilidades. Todo lo que usted nos dice está bonito, pero yo le quiero recordar lo del Teraflu. Recuerde que también hubo un movimiento extraño con el Teraflu cuando la influenza y los daños que supuestamente también el medicamento estaba provocando porque se habían comprado lotes que ya estaban con fecha de caducidad, o sea, la fecha de caducidad ya estaba... El 2008, 2009, cuando el problema de la influenza. De la influenza, así es. Entonces, sí quisiéramos nosotros creer que las autoridades de salud tienen todos estos cuidados que usted menciona, simplemente por el hecho de estar dentro de la Organización Mundial de la Salud y caer en el esquema también de tanta irresponsabilidad, pero no es el primer caso ni de vacunas ni de situaciones de mal manejo de biológicos o de medicamentos como el caso del Teraflu. Pero entonces, ¿pudo haber sido un mal manejo? ¿Que haya estado mal almacenado? ¿Que haya habido negligencia en su conservación? Porque fueron estos dos muertos, pero hay 29 niños más. Sí. Afectados. Precisamente es lo que se está investigando. Es difícil, de acuerdo a la literatura, el determinar si fue secundario a un biológico, no está registrado quien produce el biológico ni los manuales de vacunación que provoquen muerte secundaria a la aplicación de la dosis. Que por eso se investiga, se aplicó dosis adecuada, se aplicó vía adecuada. Entonces, llama mucho la atención que solamente es en un día, llama mucho la atención que antes no se presentaron casos y el hecho de que en el mismo día se presentaron todos. Entonces, la situación es que, por supuesto, que es especular en el sentido de que si yo me baso científicamente en lo que me provoca cada biológico, en ninguno de ellos me refiere que provoque la muerte. Entonces, si no es así, me toca investigar cuál fue la causa. Y, por supuesto, que a veces ellos, ante la presión social, necesitamos, de acuerdo a las investigaciones, ir informando. Pero el hecho de nuestra responsabilidad como sector salud es determinar realmente la causa. Y si el problema, identificamos que realmente se trate de algún insumo específico, igual. La obligación es no nada más nuestra, sino de quien produce el insumo, revise nuevamente los protocolos. Y eso es lo que se está haciendo. Ahora, en el caso de particular, muchas personas prefieren o preferimos ir al particular a la vacunación. ¿Ustedes compran a los mismos distribuidores del sector salud o son diferentes? No, la vacunación es… hay leyes… o sea, todos los niños mexicanos tienen que recibir la misma vacuna. Es la misma vacuna. O sea, no es diferente, no es como comprar marcas diferentes, es lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi caso voy a contarlo aquí de manera muy particular. Yo, con mis pacientes en su control mensual, yo les digo a ellos, ¿sabes qué? ¿Te conviene más irte a vacunar al sector salud? ¿Por qué? Porque hay experiencia, porque hay buen manejo de los biológicos, porque son muestras o biológicos que están constantemente fluyendo, por así llamarlo. Además de que el paciente o los papás, en este caso, se van a ahorrar mucho dinero, ¿no? Porque un biológico en un medio privado es caro, es caro, o sea, porque el biológico es caro. Entonces, yo en lo particular le digo a los papás, mira, te conviene ir a vacunarte al sector salud y cuando acabe… porque hay biológicos o hay vacunas que no se incluyen en el sector salud en muchas ocasiones, por ejemplo, varicela, hepatitis A, en algunos lugares se coloca, ¿no? Sí, en algunos, pero no es cuadro básico. Ajá, no es cuadro básico y hay otra que se llama meningococo. Entonces, esas vacunas sí habitualmente tienden a ponerse más en el sector privado. Y bueno, yo, por ejemplo, lo que hago es, yo le compro un distribuidor, ajá, un distribuidor que está aquí en el estado, pero se lleva la misma, lo que comenta el doctor, la red de frío. Nosotros compramos… hay una empresa, no sé si se la pueda mencionar. Sí, claro. Se llama Proinmune, la empresa distribuye las vacunas, pero esa empresa está regulada por Cofepris, que es el órgano que regula todo lo del sector salud, tiene un estricto control. Estas vacunas se distribuyen en una red de frío, lo que comenta el doctor, tienen que estar las vacunas en refrigeración dentro de 6 y 8 grados centígrados, ¿no? De 4 a 8, de 2 a 8 en los refrigeradores y en termos de 4 a 8. Ajá, exactamente. Entonces viajan en refrigeración, llegan al estado en refrigeración, te las entregan en una bandeja, en un portafolio, con un termómetro que te indica aquí está la refrigeración, tú las guardas o el distribuidor las guarda en un refrigerador específico que tiene marcas ya registradas previamente por el sector salud, en donde se está marcando los grados centígrados de ese biológico y entonces tú cuando lo pones, lo sacas del refrigerador con tus medidas sanitarias ya conocidas y lo aplicas en ese momento. Entonces, yo en lo particular, imagínense, como médico privado, o sea, sí puedes arriesgarte si estás comprando cualquier cosa. O sea, esto tiene un control sumamente... Y no cualquier distribuidor las tiene, obviamente. No, claro, es que no es como vender, o sea, es algo que es controlado a nivel nacional. Todos los niños mexicanos, y me imagino que en otros países igual, reciben el mismo biológico que se recibe en Chiapas, pasando por hospitales particulares hasta Baja California, ¿no? O sea, es lo mismo. Y también las empresas mexicanas producen vacunas que se aplican en otras partes del mundo. O sea, en Europa la hacen, la vacuna la hacen en México. ¿Como cuál? Así que el proveedor como influenza. Influenza la hace México y se aplica en Europa y es mexicana la vacuna. Pero esa es otra de las vacunas que también dicen que genera muchos trastornos. Lo que sucede es que es importante verificar lo que se dice. Por eso nosotros llevamos un sistema específico de vigilancia estricta para determinar eso. A nosotros, como padres de familia y como ser humano, no me interesa dañar a alguien. Siempre que cuestionen los cursos que damos, les digo, bueno, si una persona que sufra esto es mucho o poco, si es tu hijo es mucho o poco. Entonces, en ese sentido, estamos conscientes de que lo que estamos realizando se realiza con los indicadores y con los estándares de mejor calidad. La otra parte es el hecho de que vigilamos estrictamente cuando hay alguna reacción que se llama SAVIS y, por supuesto, se identifica y se estudia esa situación. Y el hecho es, por supuesto, de apartar este producto, ya sea un medicamento o un biológico, y no utilizarlo precisamente para evitar la negligencia. Aquí nos hemos encontrado con muchas personas que, a raíz de la influenza, nos han dicho, bueno, es que yo me puse la vacuna y me fue muy mal. Otros dicen, bueno, yo ni siquiera tenía somo, me fui a vacunar y me cayó influenza. Entonces, ¿hay un ambiente tenso con relación a este tipo de vacunas? Lo que estamos aplicando en una vacuna es precisamente o un virus atenuado o un antígeno de superficie o una estructura molecular que estoy inoculando a un cuerpo humano. El cuerpo humano genera anticuerpos y hace una reacción inmunológica para lo que estoy haciendo es preparar al organismo por si llega a esa enfermedad. Y, por supuesto, que no es que no me dé, es que mi organismo va a tener defensas para evitar mayor daño. Entonces, hay que ser muy puntual. El hecho de que yo genere anticuerpos no quiere decir que no me va a dar la enfermedad. Segundo, por supuesto que estoy inoculando unas células en mi organismo, mi organismo va a responder de cierta manera. Si mi aparato inmunológico es mucho más fuerte, por supuesto que la reacción entre algo externo voy a generar esa sintomatología. Entonces, es importante que nosotros cuidamos mucho el hecho de dónde voy a aplicar la vacuna porque si el niño está mal, si tiene fiebre y le aplico la vacuna y le pasa algo, le van a echar la culpa a la vacuna. No necesariamente es porque no se deba aplicar así, sino porque voy a tener mayor riesgo y si el niño tiene algún problema, va a ser… Yo aplico aproximadamente este año, apliqué 200 mil dosis de influenza del 16 de octubre al 30 de marzo. Y no tengo ningún caso ni de parálisis, ningún caso de… O sea, entonces, el hecho de que yo esté garantizando ese insumo y garantizando realmente la protección, porque entonces vemos en virtud de lo que nos sucedió en el 2009, de que tuvimos un problema y no nada más cae ahí la repercusión económica, social, de lo que me puede presentar un riesgo de esta magnitud. Entonces, si ustedes observan, el Estado ha estado blindado durante mucho tiempo en virtud de este tipo de situaciones, estrategias preventivas. Y por supuesto que el hecho de que no pasen las cosas tampoco es una situación de que aquí nunca pasa nada, es de que se trabaja en virtud en relación a coordinación con el sector privado, con el sector público, precisamente para limitar el daño a la salud, que es nuestro objetivo. Además, perdón, por ejemplo, ahorita que usted mencionaba lo de la influenza, es muy importante también mencionar, la gente tiende… nosotros tendemos a asociar cosas con eventos, ¿no? Hasta, por ejemplo, la gente dice, es que a partir de que me asusté, me dio diabetes, ¿no? A partir de tal, ciertas cosas. Por ejemplo, la vacunación de la influenza es temporal, o sea, se pone en ciertos meses del año, se hacen cepas de los virus anteriores, de los años pasados y se pone en ciertas temporadas, por ejemplo, de octubre a marzo. Generalmente esos son los meses que hay invierno. Bueno, no generalmente siempre, ¿va? Invierno está en esos meses y muchos niños, la gran mayoría de ellos, todos lo sabemos, se enferman mucho esos meses. Hay muchos virus en las guarderías, en todos lados. Entonces, se inoculan la vacuna de la influenza, se llegan a enfermar porque hay mil virus de gripe, hay coronavirus. O sea, no nada más, el vacunarte por la influenza no te descarta la posibilidad de que tengas síntomas de un resfriado originado por otro virus. Entonces, en la época invernal te enfermas de cualquier otro virus que hay en muchos lugares y hace una semana te vacunaste contra la influenza. Entonces, uy, me dio una gripe enorme después de haberme... Se asocian mucho esos, se han asociado esos síntomas por la vacunación, pero no es por las temporadas, porque hay otro tipo de virus que también te hacen eso de esa sintomatología, ¿no? Ahora, ¿ya hay una vacuna contra la gripe también? ¿Contra la gripe? No, no, en realidad, porque... Lo único que manejamos es la influenza. ¿Habían estado anunciando una vacuna antigripal? No, como sector salud no la tenemos como tal. ¿Y ustedes en el ámbito privado tampoco la tienen? No, es que es lo mismo. O sea, no hay diferencias. Esa es la influenza con gripe, ¿no? Exactamente, la gripe es una... La influenza es originada por un virus, pero hay muchos tipos de virus que te generan gripe, los coronavirus, adenovirus, muchos virus que te generan los síntomas gripales que conocemos, es fluido nasal, fiebre, ojos rojos, dolor de garganta, todo esto, ¿no? Pero hasta ahorita no se ha logrado nada para una vacuna contra la gripe en general. No. No. Pero hay una cosa que es para cerrar este segmento y irnos al comercial. Qué bueno que nos la explican. No, muy una explicación muy puntual. De vacunarnos no quiere decir que contra lo que estamos luchando no nos va a dar, pero vamos a estar preparados para no morir de eso, ¿no? Exactamente. O sea, todos tenemos tuberculosis, por ejemplo, se dice, ¿no?, que todos tenemos tuberculosis, te vacunas, entonces todavía duplicas tus elementos de defensa en contra del probable ataque de tuberculosis. Sí, la vacuna de BSG que se aplica en el recién nacido está específicamente para tuberculosis miliar y meningia. Se dice que el ser humano a los cinco años de edad ya tuvo contacto con todos los bacterias o virus habidos y por haber. Por eso el hecho de establecer la estrategia de vacunación a los menores de cinco. Las situaciones que también los virus mutan, en el 1999 el virus del sarampión mutó y se presentaron casos no programáticos en Brasil y por eso decidimos aplicar la vacuna de triple viral que era sarampión, roviola y parotiditis, a la vacuna de sarampión y roviola a partir de los mayores de 10 años. ¿Por qué? Porque tuvimos esa mutación, esa presencia. Entonces, en salud, de acuerdo a la situación epidemiológica que se trate y el hecho de la presencia, no teníamos H1N1 de influenza, no sabíamos que iba a venir H1N1, sabíamos que era el H2N5 de influenza aviar. El riesgo que teníamos en Asia para presentarse, el H1N1 se presentó, por eso no tenía ni vacuna ni medicamento. El hecho de, como refiere el doctor, cada año se modifican las cepas que estamos aplicando de influenza, por eso la influenza se aplica de manera anual. Entonces, en salud realmente las estrategias son diversas en virtud de gente, científicos que están dedicados, sino nada más nosotros como México, CDC de Atlanta, son gente muy especial a nivel mundial en donde estamos manejando este tipo de situaciones. Están previniendo qué es lo que viene, ¿no? ¿Cómo viene? La vigilancia epidemiológica nos da la pauta para tomar decisiones en virtud de estrategias de control. Nos acompañan a un corte, enseguida volvemos. Claro. ¿Vamos? A uno. Estado de los Estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx ¡Gracias! 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 Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno viento 15 supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. La Sabonapa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Yo creo que es muy importante que estemos enterados de que hay de alguna manera a nivel mundial una protección sobre todos para evitar epidemias que resultan mortales o que te marcan de por vida. El caso, por ejemplo, de la poliomelitis fue terrible porque al daño físico le agregas el psicológico, el que la gente se sienta marcada. Igual sucedía con la viruela, con el sarampión, con la cara también dañada visiblemente. Y entonces esto hace a la gente que de alguna manera tiende a aislarse, otros con unas depresiones de por vida terribles. Y bueno, si bien no llegaron a ser mortales, sí lo fueron en el sentido de la calidad de vida de quienes la padecieron. Carlos J. Finley, ¿qué vacuna descubrió? ¿La del paludismo? ¿O de...? No, 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 la verdad no recuerdo, ¿eh? Sí, durante la construcción del canal de Panamá, a finales del siglo XVIII. Ah, pero fue medicamento, ¿no? Medicamento, ¿eh? Para el paludismo. Para el paludismo, no hubo vacuna, hubo medicamento, ¿no? Sí, medicamento. Sí, porque de hecho todavía no hay... No hay vacuna para paludismo. No hay vacuna. Ni para el dengue. Está en... El dengue está en proceso porque como son cuatro serotipos, tenemos problemas de cruzamiento de serotipos y provocaba dengue grave, o antes llamado dengue hemorrágico. Hemorrágico. Entonces, está en fase todavía de experimentación. Pero todavía no. Todavía no. Ahora, ¿estás...? Perdón, no más para terminar este, una pregunta, luego se me va la onda. Bueno, recientemente, hace unos días, se anunció que Cuba va a exportar a Estados Unidos una vacuna contra el... o un medicamento, ¿no? Creo que es un medicamento contra el cáncer de pulmón. ¿Saben ustedes algo de eso? O creo que era vacuna. No sé si leyeron esta información. No, no va... Bueno, vacuna contra el cáncer ha de ser un poquito difícil porque, pues, no puedes... Una vacuna, lo explicó el doctor hace rato, es administrar al cuerpo humano. ¿Elementos de defensa? No, no elementos como tal de defensa, sino, por ejemplo, el virus, ¿no? Este virus, la casita donde el cuerpo, donde vive el virus, vamos a suponer que se manda a la pura casita sin sus órganos internos. Entonces, entra el virus al cuerpo y el cuerpo forma anticuerpos contra esa casita. Y la próxima vez, el siguiente año, si te entró el virus, verdadero, ya que alguien te contagió el cuerpo, ya tiene esas defensas y ya ataca al virus a la casita del virus, pero ya con todo y sus órganos internos, ¿no? Entonces, lo de... Esa es una vacuna. Entonces, una vacuna para el cáncer, pues, está todavía todo muy... Esa es yo creo que yo lo veo... ¿En México hay investigación en el sector público o en el sector privado para... Por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el dengue? Sí. ¿Estamos investigando nosotros en México? Sí, los laboratorios que están procesando, precisamente en coordinación con el sector, con las autoridades federales de los programas de vectores y de sesencia, en el hecho de la investigación. Por eso sabemos el curso ahorita de la investigación en qué lapso está y que todavía no se ha liberado para la población. Ahora, es importante que estén estos laboratorios mexicanos ya haciendo este tipo de investigaciones, pero no deja de ser en extremo doloroso, porque son estas enfermedades, son las enfermedades de la pobreza. Entonces, es la aceptación de que hay que combatir todo lo que nos está dañando en un nivel de pobreza tan amplio como el que tenemos. ¿Por qué el dengue es una de las enfermedades de la pobreza? Porque se está generando en donde están los basureros, los charcos, en donde las calles no están pavimentadas, en donde no hay la suficiente higiene, en donde están las casas sin la debida protección, etc. Entonces, son las áreas más humildes, las áreas más pobres. Ahora, ya que el mosquito se traslada y se va a la zona residencial, eso es otro boleto, pero está donde esté el hacinamiento de toda esta basura y eso se nos da como una enfermedad de la pobreza, como son los piojos. Los piojos vienen a ser otra enfermedad de pobreza. Entonces, el hecho de que ya estén volteando las autoridades a combatir este tipo de situaciones, pues, por una parte, qué bueno, ¿verdad?, si la pueden exportar al mundo, pero son enfermedades que reconocen la miseria que existe en nuestro país. Bueno, aquí hay una situación en el hecho específicamente puntual de enfermedades prevenidas por vacunación. Sarampión es una enfermedad en la cual se está provocando en países ricos. Estados Unidos tiene un brote, el cual lo presentó en el mes de diciembre y enero en Disneylandia, y nosotros precisamente fortalecimos la vigilancia y la cobertura de vacunación para Sarampión y Rubiola en todo el país. Entonces, la situación en salud pública por parte de México son de las mejores del mundo en virtud de la coordinación. El presidente Obama llamó a su país para que acudieran a vacunarse. Nosotros, en México, realizamos, como dice el doctor, lo hacemos de manera gratuita. Estamos yendo a sus domicilios a vacunarnos con nuestras brigadas de vacunación. Trabajamos los 365 días del año. Sí, pero, por ejemplo, el sarampión, la poliomelitis, no son enfermedades de la pobreza. No surge el virus en las zonas más pobres de la ciudad, surge en cualquier lugar y se transmite en cualquier lugar. No es el dengue. El dengue, en específico, es una de las enfermedades de la pobreza. Bueno, el dengue es una enfermedad en la cual también si hay recipientes con agua, aunque sea un... Sí, en una zona... Aunque sea una alberca, ¿no?, que esté abandonada. Y que aparte, el mosito... Sí, claro, pero es menos, es menos, es muchísimo menos. El aedes aegypti no le gusta la agua sucia. El aedes aegypti, a diferencia del mosco que transmite el paludismo, le gusta el agua limpia y el agua almacenada. Entonces, nosotros no vamos a encontrar aedes en las calles, vamos a encontrar aedes intradomiciliario, donde nosotros estamos enfocando las acciones preventivas, es intradomiciliario, porque en el florero que tienen en su domicilio es donde tengo el agua y donde va a estar la larva. Por eso, esa a donde están los tambos... La larva del dengue. Claro, la larva. Esa donde están los tambos del agua... En agua limpia buscan ellos. En agua limpia. Por eso están los tambos de la gente que no tiene... Almacenar el agua. Que no tiene agua corriente y pone sus tambos y ahí llega la pipa y se lo llena, etc. Ahí es donde puede estar. Pero fíjate que... Sigue siendo enfermedad de la pobreza. Pero fíjate que no, creo que no del todo. A mí me dio dengue hace dos años y estuve internado. Y junto a mí, no era... O sea, al mismo tiempo yo me enteré que le... Voy a decir los nombres, porque me lo dijeron. Estaba Jorge Aguilar Osorio, que es diputado local del PRD, que es un agente de lana, ¿no? De lana, no es un agente pobre. Y estaba esta Polanco, la que también es diputada, ¿qué iba a ser? ¿Berenice? Jorge Polanco también, enferma de dengue, que su papá es un hombre de muchísima lana, ¿no? Y ella también. Pues sí, pero ellos andan en las zonas ahí buscando votos y buscando todo eso, y ahí andan en las zonas insalubres. No necesariamente lo agarraron en sus mansiones, es en sus caminatas. Qué bueno que los picaron, ¿eh? Sí. A ti también, qué bueno que te picó. Vámonos al corte, ahorita regresamos. Estado de los Estados. Vámonos al corte, ahorita regresamos. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que qué. Que qué. Que qué. ¡Vamos! 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 Todo México desde Quintana Roo en estado de los estados. No creen ustedes que estamos en un terreno de, pues, en contra de las vacunas, todo lo contrario. O sea, estamos totalmente ciertos de que las vacunas son necesarias, indispensables, para evitar que volvamos a tener situaciones de desgracias colectivas. Pero no deja de preocuparnos el hecho de que existan descuidos dentro del sector salud, que puedan ser mínimos, pero que puedan ser aprovechados por quienes tienen prácticas religiosas o están en contra de las vacunas. Y esto nos genere epidemias. Sí, que no genere desconfianza en la población, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso la información tan clara que nos brindan. Sí, de hecho, qué bueno que mencionan eso, y el doctor, pues, es el experto en esta área. Pero hay muchas tendencias actuales en el mundo, incluso, de personas que han, incluso han formado congregaciones y cosas en contra de la vacunación. O sea, hay, hubo por ahí, no me acuerdo, la verdad, el nombre de la persona que hizo artículos diciendo y argumentando que la vacunación podía generar autismo en los niños. O sea, y entonces las mamás en el mundo tuvieron una información errónea y hubo mamás que dejaron de vacunar a sus hijos, incluso por los primeros tres años de vida, porque decían que les iba a dar autismo. Este señor lo investigaron, lo echaron para atrás, todos sus argumentos, incluso estuvo en la cárcel, el señor, porque fue un movimiento mundial impresionante. Entonces, hay muchos movimientos mundiales en donde se está en contra de la vacunación, pero bueno, yo quiero decirlo como consejo, ¿no? A las mamás, a los padres de familia, en realidad la vacunación, yo creo que no ha habido mejor invento que la vacunación en cuanto a salud se refiere, porque es algo que puede prevenir enfermedades mortales. Sí, tiene sus riesgos, pero son realmente mínimos y no hay, como dice el doctor, es muy difícil que puedas morir porque te pongan una vacuna, ¿no? Es muy importante esa información. ¿Usted a sus pacientes, a los niños que usted trata, los vacunan? A todos. A todos. No, de hecho, bueno, yo como tal los mando a Sector Salud para su esquema de vacunación implementada por el Sector Salud y ofrezco que se pongan las vacunas que se ofrecen en el sector privado aparte, pero siempre les estoy diciendo los riesgos que hay con cada vacuna, qué pasa con cada vacuna, hay que informar siempre, ¿no? Los riesgos que yo recuerdo, que cuando vacuné a mis hijos y los que les han dicho a mis hijas sobre mis nietos, bueno, le puede dar un poco de temperatura. Eso, eso me dijo a mí, sí. Puede, este, tal vez le salga moquito, esté inquieto, le dé dolor, se le inflame, en fin, ¿no? Porque incluso en mi época, bueno, pues nos marcaban los brazos con unas vacunotas aquí y se le quedaba uno ahí floreada la piel, ¿no? Después les dio por ponértela en la pierna, entonces a la hora del traje de baño, ¡ay, se veía espantoso! Pero ahora ya no dejan marca. No, la única es la de la BSG, sí, es la única que se aplica en el brazo derecho y el recién nacido y se deja marca, la cicatriz. Ah, pero esta cicatricure. Pero realmente en lo demás no hay mayor problema, reacciones adversas, únicamente fiebre, en algunas dolor local y malestar. Sí, están y medio inquietos y se pasa en 24 horas, 48 máximo, ¿no? Sí, 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 claro, hay algunas hasta 72, pero yo voy a platicar algo que me pasó, si me permiten platicarlo para tenerlo como un ejemplo. Yo cuando estaba haciendo mi especialidad en pediatría, hubo un caso que voy a comentar, una niña que tuvo una neumonía, una neumonía, una neumonía que se complicó, se complicó, se complicó y de repente pues le dio meningitis, la niña entra en terapia intensiva, desafortunadamente la niña muere, ¿no? Se empiezan a hacer las investigaciones y todo y nos damos cuenta que a la niña no se le había aplicado una vacuna, una vacuna que se llama neumococo, la vacuna del neumococo. Y la mamá no aplicó la vacuna, pues ¿por qué no? Porque ella decía que nosotros formamos nuestros propios anticuerpos y estas cosas, ¿no? Pues bueno, en los cultivos de sangre que se hicieron en la niña, todos los cultivos que se hacen en las investigaciones, resulta que la mató la bacteria que pudo haberse prevenido por una vacunación, ¿no? Obviamente, imagínense el impacto que esto puede tener para un padre, ¿no? Que por tu decisión de no poner una vacunación por consejos, por información… Por mitos. Por mitos, por miedos, por… pues tu hijo desafortunadamente tenga este desenlace, ¿no? Entonces, fue una situación donde fue hasta el Ministerio Público y todo porque no había síndrome de niño maltratado, ¿no? No había vacunación, no la habían vacunado a la niña. Entonces, por eso yo reitero, por favor, hay que vacunar a sus hijos. Bueno, en el caso de la gravísima epidemia de polio, era lo mismo, el sufrimiento de los padres, ¿eh? Con los aparatos que tenían que comprarles a sus hijos y querían verlos de pie. Y el complejo de culpa, ¿no? Y el complejo de culpa también, obviamente, por no haberlos llevado a tiempo vacunar. Así es. Bueno, el tiempo se nos acaba y si quisiéramos escuchar, un fuerte y buen consejo de ustedes. Bueno, primero que tenemos la Segunda Semana Nacional de Salud a partir del día 23 de mayo. Vamos a aplicar específicamente Sabin para prevención de poliomelitis, la segunda dosis del virus de papiloma humano para las niñas de quinto año y once años de edad. Vamos a dar al… Esta del papiloma es excepcional, ¿eh? Qué bueno que se las están poniendo a las niñas. Sí, y ya llevamos cinco años aplicándola y ya el colchón de protecciones de niña de 10 a 15 años ya tenemos esa bioseguridad. Vamos a administrar vitamina A a menores de edad, de seis meses. ¿La vitamina A para qué es, perdón? Para prevención de enfermedades diarréicas y fortalecer el epitelio para infecciones respiratorias agudas. Vamos a dar al vendazol de 2 a 14 años que es un antiparasitario como una medida de intervención en salud pública para eliminar el riesgo de parasitosis en la población. Entonces, invitamos a todas las madres de familia y tutores que lleven a sus hijos a vacunar y vamos a estar acudiendo a… ¿Van a ver brigadas? Claro, las brigadas vamos a hacer totalmente de la Secretaría de Salud, ISTE y del Seguro Social. Doctor. Pues yo como medio privado en realidad lo que cuenta es la población, ¿no? En general. En general, o sea, un médico de medio privado va a estar llevando a cabo o checando los programas que establece el gobierno y va a ayudar al paciente a seguir estimulándolo para que siga vacunándose, aplicar vacunas que se ponen extras al sistema de salud y siempre estar apoyando a todos los programas porque es eso, somos un país que tenemos que estar de manera privada o de manera hospitalaria pública pues siempre al parejo, ¿no? Y vacunar, vacunar a sus hijos, eso es sumamente importante. Y las vacunas del sector privado, ¿cuáles nos dijo que son? Varicela, hepatitis A y meningococo. Meningococo, las dos importantes, varicela y hepatitis A. La hepatitis A es la menos, ¿no? La menos dramática. Sí, es la menos. ¿La cuál? La hepatitis A. Sí, hepatitis A es la enfermedad que te da en la primaria, ¿no? Que te pones todo amarillo, se te inflama el hígado, que te ponen 40 días en la cuarentena comiendo dulces y estas cosas, ¿no? La varicela, bueno, de hecho ahorita, doctor, hay un brote, ¿no? Es un brote local bastante fuerte, ¿no? Que de hecho ya va, al parecer, para abajo. Yo vi varios casos y hay que vacunar contra la varicela. ¿Es cierto que la varicela en los adultos es muchísimo más dramática que en los niños? Sí, sí se llega, pues claro, es mucho más fuerte que en los niños. ¿Por qué? Todo en la edad de adultos. ¿Da mucha comezón? No, es más agresiva. Lo que sucede es que entre más grande es la persona, mayor situación de respuesta inmunológica existe. Entonces, por eso en los niños las respuestas son mucho más leves, pero en el adolescente y en el adulto es mucho más delito. Todo de grande duele más. Bueno, bueno, allá tú. Hay cosas que ya no deben hacerse ni de grande, pero bueno, allá tú, si te quieres vacunar por ahí, ¿verdad? ¿Se puede vacunar contra la varicela a cualquier edad? Sí, claro. Habitualmente es a partir del año de edad y se puede vacunar. Si no te ha dado la enfermedad y quieres vacunarte, te puedes vacunar. ¿Y si ya te dio? No, pues ya te dio. Es que yo no recuerdo si me dio o no me dio. Es muy difícil que te dé varicela. Si te vuelve a dar, puede volver a darte otro tipo de varicela, pero es prácticamente no lo que te va a dar varicela. O sea, por eso la estrategia es vacunar niños a partir del año de edad. Ajá. Sí. En medio privado. Obviamente es una vacuna que pues no todo mundo puede tener, acceder es cara, pero te puedes vacunar. O sea, si hay una epidemia por ahí y no te ha dado, te vacunas y listo. No, o si no estás informado, como nosotros ya no sabemos. Así es. Pues mejor vas y te la pones. Aunque ya no se haya dado, no nos podemos vacunar. No, si ya le dio, pues no le dio. Pero es que no sabemos. Pues sí, se puede, pero… Sí, o sea, aquí es importante, primero no la automedicación. Exactamente. Segundo, por supuesto que la recomendación ya en particular, si se le recomienda, si no se ha dado, por supuesto. Sí, por ejemplo, yo le tendría que preguntar a mi mamá, pero mi mamá ya se fue hace 40 años, entonces, no sé si me dio o no me dio. Ah, o hacerse anticuerpos. Sí, aquí es ideal es entonces que acudan a su médico y el médico determine… Sí, sí o no. Claro, porque también el hecho de nosotros recomendar… Si ya me dio neumonía, ¿ya no me debo de vacunar con el neumococo ese o sí? No, bueno, la neumonía es una entidad que puede ser originada por muchas bacterias, virus, hongos, pero streptococos neumonios es una bacteria que es específicamente agresiva si no estás vacunado. Pero, por ejemplo, ahorita estamos aplicando neumo 23 en adultos de mayores de 60 años. Ah, eso nomás tú. Entonces, la situación es que sí estamos aplicando en grupos de riesgo, menores de 5 y mayores de 60, la neumo 23. Lo que es influenza y neumo 23 es una estrategia… ¿Qué riesgo tiene eso? Ninguno. O sea, realmente las molestias van a ser dolor local y malestar en caso un poco de febrícula y de dolor local. Con una café aspirina tiene. Así es. Muy bien, pues voy a hacerme eso. Sí, tú sí, tú sí eres mayor de 60. Él sí, ya se debe de poner de todas. Vacunate contra la canaca. Gracias, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo que sea desmanejado para estar aquí. No, no, no. Es una excelente buena información. Fue bueno que hiciste en profesionales con ustedes que comparten esta información de manera tan clara. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención y vacúnense, vacúnelos. Aconseguenle a sus vecinos porque finalmente estamos en un solo medio ambiente en el cual podemos ser víctimas de cualquier epidemia. Entonces, es más vale que estemos todos bien informados y que hagamos lo que tenemos que hacer. Gracias. Buenos días. Buenos días.